La Feria de la Piña 2015 en la Laguna Medellín de Bravo se llevará a cabo del 22 al 24 de mayo, celebrando su 30 aniversario. En la feria el público podrá disfrutar de peleas de gallos, desfiles de carros alegóricos, comparsas y ballet artístico, así como degustación de dulces típicos y por supuesto la piña de esta localidad. La verdad el lugar está muy bonito, tiene un buen paisaje y también se puede encontrar lo que es el producto del marisco, costión, camarón, pescado, jaiba, va a haber una degustación del producto, se va a tratar de hacer un piña en trocitos como que muy larga, con chilito, como para un record junior. El municipio de Medellín cuenta actualmente con 60 productores de piña, informó Olga Lidia Chipurí, presidenta de la Junta de Mejora de la localidad de La Laguna. Que sacan dos o tres toneladas, a los 15 días se sacan otras dos o tres toneladas, o sea, no es que al momento se madura todo, no, va poco a poco, ¿me entienden? Porque hay personas que tienen su parcela, que son de ocho hectáreas, si llegan a sembrarla, pero hay personas que tienen su parcela y nada más siembran de una a dos hectáreas. Durante los meses de junio, julio y agosto se producen hasta 800 toneladas de piña en el municipio Medellín de Bravo. Con imágenes de Genaro Rodríguez, Lisbeth Inclán, más noticias. El municipio de Medellín de Bravo